Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Frida y Oro Trinicoño, como ustedes me quedan llamadas y estamos en un nuevo video de Rollers y el video de hoy se trata ESCAPA DE LA ESCUELA Bueno, aquí estoy yo con mi personaje Ay chicos, perdón por el ruido porque estoy grabando con el micrófono y hace un ruido total Así que... Chicos, ¿saben que yo vi una copia de este escape que decía lo mismo? Que era como una copia Like para que muestre copias de hoy de RAPIDOS Ups, ups, estoy en el nivel 2 Estamos jugando a escapar de escuela ¿Quién no se quiere escapar de la escuela? Suscríbanse y compartan A ver... Esto está muy ruidoso Clara ¡Nooo! ¡Me murieron las puertas! ¡Me da puertas el que abrió palinas! ¡Aaah! Bueno, a ver... Es que yo creo como que le hago... Yo he dejado una aplicación que se puede poner como efectos Y yo quería poner varios efectos y no me dejaba así que voy a hacer una pausa Ahora puedo pasar este nivel ¡Ya pude apoderarme! ¡No! A ver... ¿Ya tengo el checkpoint? ¡Sí! ¡Camarera! ¡Por favor! ¡Tenerme una chel! ¡Tan! ¡Pen! 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 ¡No podemos pasar... Ah... ¡Ay... please! ¡Sí! ¡Es Pac Saber! No, no es Pac Saber Puedo comprar un nivel hasta el 20, creo que son 20 niveles Hasta el Santísimo nivel donde va... o sea, donde termine la vida... ¡300 Robuses! ¡Yo no tengo Robuses! ¡Chicos! Era literal... Bueno, acá, una Chicos, este Hice 20 grabos A ver, 20 veces en este mismo video En un solo día Voy a poner las pilas y vamos a empezar a grabar, tío A ver Dale, mamita A ver, maría ¿Estás grabando? Sí A ver, maría Y todos me miran, maría Se ve que soy Ay, somos más avanzados Bueno, que todos Primero para el clip y mueren ¿Cómo vas a llegar hasta allá? Yo quisiera ser como algo Ay, es que como que vuela En vez de volar, es como que muere Ay, lo pude pasar de una Somos más avanzados Tú y yo Vamos juntos Que supe el mundo Aprovechando esta pasión Miro hacia atrás Cuatro años han pasado Tantas cosas que vivimos Tanto suelo No Una pausa Para pasar a este nivel Bueno A ver Punk Ay, casi me he caído Que quiere la llora Que quiere quedar Chicos Si este video Lleva los 100 likes Yo lo pido mucho Si llegan los 100 likes Obvio Quiero que rompan el botón de like Con 100 likes Yo estoy conforme Y además Podemos ser gente Urro De la televisión Argentina De Hido Casca Obvio Yo soy alguien Chicos 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 Unos dicen que nací Que nací en Buenos Aires En Rosario Y me fue a vivir a España Si, chicos Yo soy española, tío No, chicos ¿Cómo voy a ser española? Las pelotas Soy española Ay, se pone lo más avanzado He hecho Bueno, el nivel de salir No es tan difícil, papá ¿Por qué lo hice de una? Eh, chicos Pienso que hay que censurar Esa parte Porque en la reviva Va a hacer pausita Más de mil Intentos Los pude pasar Un saludo Un saludito Para Violetani 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 Cada día Pienso en ti A ver Hola, pu No What the fuck Hola, amiga What the fuck Coriño 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 Chicos ¿Vieron la nueva temporada De La Casa de Papel? Si quieren ver El reloj de las paredes Algo así De Halloween Es A ver ¿Qué pasa? No ¡Bue! ¡Aludo! Bueno, chicos Voy a hacer una pausa Para poder pasar Este Vente y caruel Creo que estoy pudiendo Encontré La trampilla Chicos Era pasar por la punta Es muy fácil Es muy fácil Ay La pucha El reloj de patrín del universo Del mundo mundial Y yo lo estoy perdiendo Chicos El reloj de patrín del universo Y yo lo estoy perdiendo El reloj de patrín del universo Y yo lo estoy perdiendo El reloj de patrín del universo A mí me encanta Regreso a clases Por los últimos chicos No ¿Quién no se quisiera Escapar de la escuela? Parezco un idiota Grabando una cámara ¿Cuántos minutos llevamos Haciendo el video? Seis minutos Haciendo el maldito video Bueno, a ver Acá ¡Upa! ¡No! ¡Un aplauso fuerte! ¡Esta ronda ¿Qué dice? Chicos Este Mendo me lo voy a querer pasar Así que Una pausa Y ya volvemos Después de Horas Mil novecientos Y cinco millones De veces Intentar pasar esto Y lo pasamos Ya detrás de esta puerta ¡Ay sí! Y ahora un chedrín ¡Mafedrín! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Al gentío! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Que esta banda! ¡Y lo venga! ¡No te vea! 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 la punta del cerro colorado, la punta del cerro, o si no la punta del omelisco o la punta de la monadita de Olca Chicos quiero que vean mis saludos Dale boluda Sería re creepy que yo esté acá y que como que me lleve para allá y me tengo que sacar porque yo hago una propaganda que hice al lado de la ventana tochi tochi pochi Chicos no quiero ver que se Vamos a agarrar esto A ver, que elegimos Que eso, no te sé Me muelo Ese es el creador del Hay de un juego pero me muelo Ese es de verdad Por más suerte Chicos si es el creador de un juego Ahí yo quiero este Mi abuela dice Pant Este que es A ver A ver A ver A ver A ver A A A A A A A A A würde Chicos, esperen, esperen Paso, paso Esa es mi papá acá Bueno, me voy a tirar, espero no morirme Bye Adiós Uy, chicos, ¿vieron ese salto? Qué bueno que estaba A ver, yo me quiero llevar Esto que, esto que mierda es Ay, en blanco Me super mega encanta Me super mega fascina A ver, ay, ay El yeso, el yeso De la punta del cerro con... Bueno, chicos Hasta acá les vamos a dar determinado El video y si les gustó Dengan muchos likes y Compartan hasta el próximo video Chau